En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo El alferronada ya levanto tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando Es que ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero que bellas pasos las horas Paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor Al mío le paga Normal Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó. Voy a cantar un corrido, presten su buena atención. Murió Anastasio Basilio, un hombre valiente de gran corazón. En la puerta de su casa, él estaba con su esposa. Y vio venir la montada, pero este pensaba que para otra cosa. El jefe de la montada, un hombre nuevo y humano, y a punto de patadas me falta decir dónde está mi hermano. Basilio, como era hombre, hombre de gran corazón. Mejor prefirió la muerte, pero de su hermano no le dio razón. Al jefe de la montada, le dieron mucho dinero. Para que lo asesinara en dicho camino como prisionero. El jefe de la montada, le dieron mucho dinero. Vuela, vuela palomita, vuela si sabes volar. Y dile a tu madrecita, que a su hijo querido lo van a matar. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, Yo iba cansado y con sueños. Yo iba cansado y con sueños, cuando subió una señora, con unos ocasos negro, de vera encantadora. Por ahí llegando a los mochis. Yo le di buenos modales, le pregunté que dónde era. Me dijo que de los gales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigos, y se me arrimó un poquito. Pero en Santa Ana de plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. Que importancia que está borra, agua preta o cananea. Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. Música En Santa Ana y en Guatamán, siempre fui muy maltratada. Música Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mando algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Y es que dormí entre sus brazos, en San y Río Colorado. Y al cantarle a sus brazos, le canto a su lindo estado. Música Tengo miedo a perder tu cariño. Música 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 Para mí no acaba de ser la vida, cuando tú ya no quieras mi amor. Música 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 Amigos he copiado, mis tristos renglones, con lágrimas y duelo de varios corazones. Música 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 Pues ese prado hermoso, se encuentra desolado. Música Las flores se apasionan, no hayan consolación. Música Música Errante el pajarillo que tanto han delirado Con las dulces aromas que el viento arrebató Pues la flor tan divina del muerto está apresada Encuentra algo marquita y triste su corazón Sufriendo aquellas penas y llorando un cruel dolor Por campos en la ciencia lloran los pajarillos Yo mis palabras mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones este triste corrido Que pone mi sentido con respeto y afán Adiós mi Teresita, torderita y Adán Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó Dejé seguir sus pasos y maté a los dos Yo no quito un padre porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise y me dejó Loco por otro Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que echarle Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cómo estoy herido O en mi de afición Amigos de la farra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato No tiene la culpa Del coraje Que sientes por mi Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber Mal de mi Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Le pueda decir Que yo soy El padre De tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Les pueda decir Que yo soy El padre De tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato No tiene La culpa No tiene Puede convertirse En una maldición El que un hombre Se exprese mal De una dama Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor De su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles Saborear Sobre una cama Hay algunas damas Que hablan mal Del hombre Que por buena O mala suerte Se encontraron Diosito Diosito a cada quien Da lo que merece Nada más Nada más hay que saber Bien cultivarlo La mujer Debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre En lugar de siempre Andarnos criticando Unas dicen Unas dicen Que somos Unos inútiles Cosas que la llegó A nos Queda muy grande No les puedo contestar Grosseramente Cosas que una mujer Que una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores En ambos En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Que se casan Por la iglesia Juran compartirse Las buenas y malas Pero en poco tiempo Surge lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón No los piden Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Y sigue Y sigue Y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el Internacional Hueco Y por esa calle Vive la que a mí Te abandonó Su mamá Tuvo la culpa Y ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se acacabó y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentira Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó ¡Vaya amigo Clemente! ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije Llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que va a quedarte En la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Tú conmigo Voy a empezar A olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Ya para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Cerezo Sanda de la Aida En Tamauliva Te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateón Mariano Molina es dulce Y su palma cae en guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Bolina se dirigía Bolina se dirigía A su casa Muy confiado Y un policía federal A su carro Marco el alto Le pidió su documento Le pidió su documento Que María no lo traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía En seguida dijo el dulce En seguida dijo el dulce El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Agonizando Mariano Estas palabras Palabras decía Acábame de matar O te pensar algún día El patrullero también De grabar los de elegancia Por radio Por radio hablo a la central Mandará Una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo No se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerda Tu victoria No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Perdín y Milano Les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron Nos engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio Y a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los japoneses del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo de que no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Voy a cantar compañero Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el dulce Hizo fama en guerrero Se distingue como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado A su casa muy confiado Un policía federal A su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que mañana no nos traía Se quedaste detenido Y me van a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Buche no sabe quién soy No importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía Acábame de matar O de pensar algún día El patrullero también Le da valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te ugual? ¡No! 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 En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez haría, los aleteos de un sesón se les quedaba a cabo A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón A una mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes La debes te perdonar Mejor es que vivas Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga El mío El mío le pagaron Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Si me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Lo que de pronto se apagó Música Música Que te quise mucho No podrás negarlo Música Que mi cariño No supiste amar Música Te pedí mi vida Sin pedirte nada Música Solo me engañabas Me hiciste llorar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como fui tan ciego Para no entender Música Era una aventura Lo que tu buscabas Música Música Yo por confiado Me fui a caer Música 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 Grandes sufrimientos Los dejaste a mi vida Música 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 Este cruel despecho no lo he de borrar Música 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 ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Música 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 No fui tan ciego para no entender Música 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 Era una aventura lo que tu buscabas Música Música Yo por confiado Yo por confiado me fui a caer Música 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 Música